Bien, seguimos con más entrevistas, Jimena Villegas acompaña, ella es presidente del Club Iguanis de la ciudad de Atuntaki, está aquí para comentarnos sobre un importante evento deportivo que tiene claro, lógicamente, cómo es la característica del club, un fin en social. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Y hablemos del evento, es una competencia, ¿cuándo se va a realizar y cuáles son las características que genera este evento? Bueno, buenos días Fabricio, buenos días señores televidentes, gracias por el espacio. Sí, el Club Iguanis viene trabajando desde hace ocho años en la ciudad de Atuntaki, es una institución un poco nueva, porque venimos trabajando con varias actividades en lo que es servicio social, en lo que es atención a los sectores vulnerables, especialmente a los niños y personas adultas mayores. Esta vez, para este año, hemos organizado esta actividad que es la carrera atlética, y claro, está con, no se dio el espacio el señor alcalde del gobierno municipal de Antoñante, porque esta carrera netamente del municipio, como usted ve, es la quinta edición, pero es el primer año que nosotros tomamos esta carrera, gracias a la ayuda del gobierno municipal. Nos hemos unido a tres instituciones que tenemos un fin común de ayudar al ser humano, que es el municipio, también es el comando operacional número uno norte, quienes nos están también colaborando en logística y en la parte técnica. Entonces, las tres instituciones somos las organizadoras de este evento, que es la 10 y 5K. Está previsto para el domingo 26 de febrero, ¿cuántos cupos existen para los? Sí, justamente es el domingo del feriado, el domingo 26 de febrero, que estamos incluso dentro de las fiestas de Atuntaki, y tenemos 500 cupos para 500 participantes. ¿De qué edades, de qué categorías, qué características tiene la competencia? A ver, tenemos las cinco categorías, que es la juvenil, que va comprendida de 10 a 14 años, 11 meses, de la juvenil desde 15 años hasta 19 años, 11 meses, la senior de 20 años a 39 años, 11 meses, la máster de 40 a 49 años, 11 meses, super máster desde los 50 años en adelante. Es necesario aclarar que esta carrera va a participar Silvio Guerra con su empresa, con el tema de los chips, para que sea una carrera clara, transparente y netamente muy técnica. Son dos distancias, 10 kilómetros, 5 kilómetros, ¿cuál es el recorrido que va a cumplir la competencia? Sí, como lo explicaba, es la carrera 5 y 10K, en lo que se refiere a las 5, salimos del municipio, vamos por la avenida Julio Miguel Aguinaga, vamos a la calle Pichincha, bajamos a Alejandro Andrade, subimos por la Roca Fuerte, vamos horizontalmente por la Bolívar, subimos a la avenida Luis Leoro Franco, bajamos por Arturo Pérez, vamos a la Sucre y llegamos al municipio también. Esta es la 5K y la 10K es dos vueltas del mismo recorrido. El mismo recorrido. En el tema de premios, sí bien claro, tenemos fin social, pero también siempre existe algún tipo de motivación para los participantes y los ganadores, ¿cuál es esta? Sí, tenemos los premios para el primero, segundo y tercer lugar de todas las categorías, tenemos trofeos, también tenemos los premios económicos en la categoría señor, en la 10K y en la 5K, la categoría abierta, que vamos, tenemos los premios económicos que es 200, 150 y 100 para el primero, segundo y tercer lugar. Claro, no son premios muy altos, por obvias razones que todos los recursos de esta carrera serán invertidos para obra social, entonces mientras más apoyo nos quede, será mejor. Les indico también que la inscripción es de un valor de 12 dólares. 12 dólares de inscripción. Sí. ¿En qué lugar está recetada la inscripción? A ver, las inscripciones tenemos cuatro lugares, en Atuntaki, en la oficina de la comisaría del gobierno municipal, en Ibarra, en el gimnasio olímpico, que está en la calle Juan José Flores y Avenida Mariana Costa, en Otavalo, en el almacén Credicentro, que es en la calle Sucre y García Moreno, que es justamente en la esquina del parque, y en Quita, en los almacenes de Silvio Guerresport, que es en Centro Comercial Caracol, en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en locales 9 y 10. Y un poco para que la señora niña tenga una referencia, ¿cuáles son los proyectos sociales que ustedes emprenden? A ver, lo que se recaude de esta carrera es para ayuda a personas con discapacidad y con enfermedades graves y catastróficas, que tenemos una lista inmensa de personas que necesitan esta ayuda. Por supuesto, tal vez no podemos llegar a todas, depende de lo que recojamos, pero vamos a dar prioridad a los casos más graves, digamos así. Muy bien, ya lo saben, entonces, 26 de febrero se va a realizar la competencia, esa competencia 10K y 5K en Atuntaki, los impulsando Kukivanis, también el gobierno de Antonio Ante, y también la fuerza de tarea número uno, están trabajando en conjunto para realizar esta actividad en una temporada muy importante, muy interesante, pero más allá de eso, la colaboración de la ciudadanía para lo que es el trabajo de índole social que realiza precisamente el Kukivanis. Es necesario indicar que con las personas que se inscriban, con los 12 dólares, tienen derecho a una camiseta, una camiseta de buena calidad, que por cierto es donada por las instituciones, por las empresas de nuestro cantón, una camiseta, un kit que contiene un tomatodo, una bebida hidratante que es auspiciada por Gatorade, la medalla que nos dona el gobierno provincial, también una fruta y una fundita de carácter, aparte de eso la mochilita que tienen acceso para todos. Y también tenemos un auspiciante principal que es Inbauto, que nos dona una bicicleta marca Chevrolet. Todos los participantes con el número de corredor participarán en la rifa de esa bicicleta y también 50 premios más. Ya lo saben, entonces, solidaridad, deporte y también premios y de alguna manera fiesta y colorida, que es parte de la actividad de atletismo y lo que más llama la atención y debe motivar es que ese aporte que ustedes van a cancelar por participar en el programa, en este evento, en la competencia, sirve para que el Kukivanis siga ayudando a las personas que más lo necesitan. Están invitados todos. Agradecemos a Jimena Villegas por su presencia. Una pausa, seguimos con más entrevistas. Gracias.